Bienvenidos a la Universidad de Wikia, tu fuente oficial para el conocimiento de la comunidad. Hoy vamos a explicar cómo añadir videos a tu Wikia. Los videos son una excelente forma de ilustrar la información y mantener al lector interesado en el contenido de tu Wikia. Mientras tú y tu comunidad elaboran el contenido de sus Wikis, es importante tener en cuenta que un buen contenido multimedia puede ayudar a atraer a los lectores y a los nuevos contribuyentes. Los videos ayudan a complementar la información de los Wikis, al darle un toque enriquecedor al trabajo que tú y tu comunidad están haciendo. Los videos que se encuentran actualmente disponibles en tu comunidad pueden ser vistos desde especial, videos, pudiendo ser vinculados desde la pestaña de navegación. Aquí puedes ver los videos más recientes y encontrar los más populares. Para empezar, haga clic en el botón Añadir video en la parte superior de la página. Aquí puedes pegar la URL de tus videos o encontrar una en la videoteca de Wikia. Luego seleccionas los detalles según lo que se desee hacer y pulsas el botón Guardar. La librería de videos de Wikia es un gran lugar que contiene miles de videos con licencia, proporcionados por empresas con las que tenemos acuerdos especiales, lo que nos permite acceder a algunos de los mejores contenidos disponibles en Lib. Siéntete libre de navegar por la librería. Y cuando encuentres algo que quieres en tu wiki, simplemente copia la URL y vuelve a especial, videos, para pegarlo en la herramienta de agregar videos. Wikia admite la incrustación de videos desde una gran variedad de fuentes. Sin embargo, debes tener en cuenta que los videos de YouTube pueden haberse subido sin las adecuadas licencias o permisos, por lo que podrían ser retirados en cualquier momento. Mediante la integración de videos desde la videoteca de Wikia, puedes estar seguro que tus videos cuentan con la licencia adecuada, respaldada por nuestro socio. Aquí es donde la herramienta de licencia de intercambio de videos es muy importante. La herramienta de licencia de intercambio de videos se puede encontrar en el panel de administración. Esta página especial está diseñada para ayudarte a buscar y utilizar los videos con licencia legal de alta resolución de la videoteca de Wikia. Por último, no olvides suscribirte al canal oficial de YouTube de Wikia. Ahí ofrecemos una serie de videos y formatos originales diseñados para mostrar tu contenido más reciente y reforzar el conocimiento de tu comunidad. Hoy aprendimos acerca de cómo los videos son un recurso vital para mantener viva tu audiencia, ya sea un trailer de una película o videojuego, una guía o un contenido original de interés. Asegúrate de conocer las herramientas que tienes a tu disposición. Puedes sacar un gran provecho de ellas.